¡Qué descarado! Le decía una vaca a su rabo No espantas moscas, no me haces caso Y aquí yo padeciendo Con las moscas que me pican bajo el rabo No seas vago cuando hago mis cositas en el prado Si te quedas ahí pegado, chala aplastado Haz el favor de levantarte y yo te pido Atiéndeme por compasión, querido rabo Demasiado, que vayas por tu cuenta descarado ¿Dónde se ha visto una vaca gobernada por su rabo? Óyeme bien, bien, bien No podemos vivir separados Dime qué harías tú sin tu vaca Sobeyaco Necesitamos nuestra unión Necesitamos nuestra unión Necesitamos nuestra unión Amor de rabo Y ahora volvemos a cantar toda la canción Para que canten ustedes la palabra rabo Así cantamos de cabo a rabo O en este caso, de vaca a rabo Que descarado Le decía una vaca a su No espantas, moscas No me haces caso Y aquí yo padeciendo Con las moscas que me pican bajo el... No seas vago Cuando hago mis cositas en el prado Si te quedas ahí pegado Sale aplazado Haz el favor de levantarte Yo te pido Atiéndeme por compasión Querido 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 Es demasiado Que vayas por tu cuenta de escarato Donde se ha visto una vaca gobernada por su... Óyeme bien, bien, bien No podemos vivir separados Dime que harías tú sin tu vaca Sobe yaco Necesitamos nuestra unión Necesitamos nuestra unión Necesitamos nuestra unión Amor de rabo Amor de rabo Amor de rabo Amor de rabo Rabo, rabo, rabísimo